titulada El ejercicio de la libertad en estudiantes de tercero básico del departamento de Zacatepeques, Guatemala. Una aproximación a la disciplina escolar y a las normas de convivencia como medio de control social o proceso de liberación. Adelante. Bien, muy buenas tardes para todos y para todas. Pues antes de dar inicio, yo quisiera agradecer a los lectores, a la directora y al cuerpo asesor por sus aportes académicos para mejorar el estudio, ¿verdad? Realmente, uno escribe para que lo lean, ¿verdad? Y en nuestros países cómo cuesta a veces que a uno lo lean, que ustedes hayan leído, que hayan dedicado tiempo, para mí eso ha sido muy valioso. Y pues como ya lo anunciaba la doctora Jenny, pues presentó este tema, el ejercicio de la libertad en estudiantes de tercero básico, que sería el equivalente a ustedes de Costa Rica de noveno año, ¿verdad? Para que me entiendan de mejor forma, del departamento de Zacatepeques, Guatemala, una aproximación a la disciplina escolar, digo, es una aproximación, un primer encuentro a las normativas de convivencia como medio de control social o proceso de liberación. Agradecer y reconocer el trabajo de la doctora Bernardini como directora del proyecto, al doctor Muñoz como lector de Costa Rica y al doctor Dávila como lector guatemalteco, ¿verdad? Yo creo que en la investigación social y sobre todo en la investigación educativa, pues hemos ahora mantenido y desarrollado esta estructura, entonces es la estructura que tiene la tesis y es la estructura con la que voy a desarrollar la exposición, ¿verdad? Un capítulo primero, donde está la introducción, un segundo capítulo, donde está el marco teórico, un tercero con el marco metodológico, un cuarto con la presentación y análisis de resultados y el quinto con conclusiones y recomendaciones, ¿verdad? Entonces, por ahí voy. Les decía, en investigación social y sobre todo en educativa, pues me gustaría como empezar siempre con rostros, ¿verdad? Eso de que empezamos con datos y frío, como para que ustedes se ubiquen un poco y tengan idea, pues este es el instituto que trabajé de Antigua Guatemala, ¿verdad? Y la fotografía que está abajo es el mismo instituto, es el área decreativa del instituto, ahí pueden ver el volcán de agua, ¿verdad? Que es famoso, y este del lado derecho es el instituto de San Lucas Zacatepeques, ¿verdad? Es el otro instituto y aquí están los chicos en el aula, ¿verdad? Un poco la idea es como para encontrar rostros y ver con quiénes trabajamos y de qué estamos hablando. Entonces, el capítulo primero, pues tiene la introducción, el estado del arte, el paradigma de investigación, el planteamiento del problema y los objetivos. Un poco por ser fieles al tiempo, hablaré de tres nada más, no abordaré el paradigma de investigación porque creo que lo tocaré en lo metodológico. Pues, en el estado del arte, lo que se percibió fue buscar estudios vinculantes a la disciplina escolar, a las normas de convivencia y el ejercicio de la libertad en el ámbito escolar. Por ahí fueron los estudios, se trabajaron 18 estudios que van desde el 2015 hasta el 2001 y buscando una realidad bastante cercana, ¿verdad? Entonces, en los estudios se contemplaron estudios realizados en España con chicos de noveno año, como también le llaman ellos al igual que ustedes, de América Latina y de Guatemala. Como les decía, pues buscamos que sean realidades cercanas y vinculantes al tema y yo creo que lo más importante son estos tres aspectos del estado del arte. Uno que es evidencia, ¿verdad? Que hay una vinculación cercana entre lo que es la vida escolar y la realidad ciudadana, ¿verdad? Y esos dos elementos siempre están como de la mano, ¿verdad? Luego, un segundo elemento que denota la necesidad de formar en y desde la libertad, ¿verdad? Y que las escuelas deberían de apostar más por eso. Y casi viene el elemento tres como vinculado, ¿Cómo establecemos procesos donde podamos fortalecer la vida democrática en la escuela? Entonces, eso desde la vinculación de los antecedentes. Y entonces, esto me da pie al planteamiento del problema. En Guatemala se tiene la concepción de disciplina escolar como estrategia de control social, más que como proceso de liberación. Esto se ve influenciado por el poder político que se desarrolló en Guatemala, sobre todo a cargo de militares. De 1940 a 1990 fue ocupado el poder político por 13 militares y 7 juntas militares. Se supone que estamos en un proceso de transición a la democracia, pero también tuvimos un retroceso. Se eligió el exgobernante, el presidente anterior que fue depuesto, pues también era exmilitar, ¿verdad? Entonces, ese ambiente de la cultura militar y que en algún momento también se militarizaron las escuelas públicas, pues estableció un modelo disciplinar, cívico-militar. Y ese modelo cívico-militar está muy impregnado y metido en el ámbito escolar, tanto en lo público y en lo privado, pero yo diría que lo público es lo que representa directamente la acción que el Estado ejecuta, ¿verdad? Y eso dio origen a una educación carente del ejercicio de la libertad, porque los modelos cívicos-militares son aptos para la milicia, pero no para los escolares. Y yo creo que por eso es que obliga a escuchar la voz de los estudiantes que día a día viven ese proceso de regulación en las aulas. Y eso es lo que lleva al desarrollo de esta investigación, que se sintetiza la problematización en esta pregunta. Ahora es, si la disciplina escolar en el nivel básico, en el nivel básico es un medio para fortalecer el ejercicio de la libertad de los educandos del tercero básico del departamento de Zacatepec, que es Guatemala, o es un medio de control social que anula la subjetividad. Para lograr el desarrollo, lograr dar respuesta a este problema, pues se plantearon cuatro objetivos, ¿verdad? un primer objetivo general que buscaba interpretar el ejercicio de la libertad en los estudiantes de tercero básico, en dos centros educativos del sector público del departamento de Zacatepec, que es Guatemala, más adelante menciono a los dos centros educativos, frente a los procesos de regulación propuestos por la disciplina escolar y las normativas de convivencia, y el elemento desde la voz de los educandos, ¿verdad? Por eso es que quería hacer ese énfasis desde el objetivo, que es como escucharlos a ellos, que es lo que sienten por el problema que habíamos planteado al inicio. Y pues tres objetivos generales, que el primero persigue, analizar las conductas que los estudiantes ya mencionados manifiestan frente a las normativas, ¿verdad? Y luego describir los relatos que los estudiantes ya mencionados revelan frente a los procesos de disciplina escolar y normas de convivencia. Y un tercer objetivo era caracterizar los procesos educativos disciplinarios que favorecen o no el ejercicio de la libertad de los estudiantes sujetos de la investigación. Esto me da pie a pasar al marco teórico. El marco teórico está conformado por estos cinco grandes temas, cada uno con sus subtemas que ya desarrollaré en su momento. Lo que creo importante hacer notar en este momento es que el marco teórico, como toda investigación cualitativa, se construyó, de hecho se presentó hace dos años, ¿verdad? Cuando estuvimos en su forma virtual, pero después hubo que reestructurarlo, hubo que completarlo, añadirle, después de haber realizado el trabajo de campo y también después de haber hecho también categorización de datos para que respondiera de mejor forma a la investigación. Entonces, en el marco teórico, en el punto uno, se aborda el tema de la educación para la libertad. Aquí la pregunta es si la educación está en función del sistema donde se desarrolla y solo cae en un proceso de instrucción, o si la educación debe ser un instrumento que favorezca la autonomía de los sujetos para que tengan incidencia y transformen esa realidad social en la que conviven, o histórica política, diría Paulo Freire, ¿verdad? Entonces, se abordaron diferentes posturas pedagógicas contemporáneas, pues uno, desde Paulo Freire, quien plantea que la educación es praxis y acción y reflexión sobre la realidad y por tanto debe existir el ejercicio de la libertad y pues denunciando la educación bancaria que provoca sujetos sumisos, sujetos dóciles ante el sistema. También se aborda a Iván Illich, quien es quien presenta la teoría de la sociedad desescolarizada. Illich plantea cómo la sociedad responde a un sistema de mercado y cómo ese sistema de mercado se logra meter en el ámbito escolar y cómo la escuela inunda toda la sociedad y entonces su apuesta o su proceso es la desescolarización de la sociedad. Luego Alexander Neill, Alexander Neill me parece de mucha utilidad porque pues él crea esta famosa escuela de Somerhill en 1921 en Inglaterra y lo interesante es que los elementos teóricos que toca Neill los desarrolla después de haber creado él su propia escuela sustentada en el ejercicio de la libertad y entonces él hace su reflexión sobre una escuela democrática, sobre una escuela participativa, donde una escuela que favorece el ejercicio de la libertad, pero desde la acción práctica que él desarrolló. Luego a Víctor García Oz, quien propone la educación personalista y cómo a través de la educación personalizada se logra la autonomía, donde se debe poner énfasis en el desarrollo de la autonomía del sujeto y entonces creo que por ahí va este primer punto. Un segundo punto aborda la disciplina escolar y normas de convivencia. En un primer momento se habla de lo que es la disciplina escolar más al modelo tradicional, una disciplina escolar más autoritaria y más vinculada al ejercicio del poder de los educadores y que aunque a veces parece ser una disciplina más cercana, siempre depende del educador. Y el segundo momento lo que plantea es apostar por las normas de convivencia, que es un modelo donde se rigen las conductas y no sólo la conducta del estudiante, sino las conductas de la comunidad educativa desde una convivencia más democrática, más participativa, más integradora y lo que Aristegui, Bazán, Leyva y otros denominan como la pedagogía de la convivencia. Una apuesta más en esa línea. De hecho, sea de paso, pues Carlos Aldana, pedagogo guatemalteco, dice que lo que hacemos mucho en las aulas es que formamos culpas, creamos culpas dentro del aula. Eso es lo que hacemos al apostar por una disciplina escolar tradicional. En el tema tres, la educación como medio de control social, pues ya habíamos dicho desde que se presentó el problema, ya se había anunciado, ¿verdad? Y aquí pues la pregunta es si la escuela está al servicio del sistema mundo o no está al servicio del sistema mundo. Y entendiendo por sistema mundo, que creo que aquí sí vale la pena acotar, que esta palabrita de sistema mundo es un concepto creado por Enrique Dussel, el filósofo latinoamericano, donde para Dussel hay todo un sistema económico, político y social, que se ha creado y gestado desde las políticas de libre mercado, entre comillas, le habla a él de libre mercado, y que ha dado fruto al proceso de globalización. Y entonces ese modelo, pues lo que genera es exclusión, injusticia, víctimas, cada vez más recurrentes y más avasallador. Entonces, para ver si la escuela responde o no a ese sistema mundo, pues se habla sobre el inglés Bentral Russell, ¿verdad? Russell, por 1920, por ahí más o menos, plantea la propuesta de si la educación, si efectivamente la educación debe formar ciudadanos que se deben integrar al orden social. Para Russell, dice que es equivocado pensar que la escuela solo debe formar personas para que se integren como ciudadanos y a un modelo estructurado de ciudadano y entonces Russell dice, no, lo que la escuela debe formar son sujetos libres y que esos sujetos libres tengan incidencia y tengan impacto en la vida ciudadana. Si no, solo sería replicar y ir creando un sistema que funciona de forma cíclica. Y por su parte, Michel Foucault, el filósofo, pensador, escritor francés, lo que plantea Foucault es dos elementos que quisiera resaltar. El primero, para Foucault, todos administramos una microfísica del poder, ¿verdad? Y todos manifestamos y tenemos control sobre nuestras personas a través de la microfísica del poder y ese poder está muy asociado al manejo de nuestro cuerpo, ¿verdad? La autonomía, cuerpo, poder. Y dice Foucault que es a través de la disciplina que las instituciones sociales se intentan o buscan o establecen los mecanismos de control para apropiarse de nuestra microfísica del poder y entonces de esa forma podernos controlar desde los grupos hegemónicos. yo abordo más el tema de la escuela pero Foucault también pues menciona las problemáticas de los psiquiátricos de los hospitales de la iglesia pero entonces al abordar el tema de la escuela Foucault lo que plantea es cómo los modelos de la milicia francesa del siglo XVI son tomados como modelos para la educación escolar y entonces ahí se ve que efectivamente se desarrolla un modelo militarizado de la vida escolar y entonces se le pide al estudiante que actúe como soldado y al maestro que funcione como general y entonces es a través de esa disciplina militarizada donde se logra o donde se alcanza por medio de los grupos hegemónicos el control sobre el poder de la microfísica de los individuos ¿verdad? En un cuarto apartado pues abro sobre los procesos de internalización de las normas y el desarrollo moral ¿verdad? En un primer momento me pongo de pie un poco para que cambien la vista en un primer momento pues se desarrolla a Jean Piaget quien realiza su propuesta sobre la formación del criterio moral Piaget trabaja con niños de hecho es muy simpático porque Piaget hace el estudio con cómo se relacionan los niños en el juego con el juego de canicas ¿verdad? Y a través del juego de canicas establece cuatro etapas del proceso de formación del criterio moral dentro para Piaget el primer proceso se desarrolla de forma instrumental y el niño poco a poco va pasando de ese nivel instrumental a un nivel de cooperación hasta lograr la autonomía moral y entonces por ahí es que camina la propuesta de Piaget por su parte Lauren Colbert años después retoma esas ideas de Piaget un poco también como discípulo de Piaget en Estados Unidos y plantea la teoría del desarrollo moral de Colbert Colbert a diferencia de Piaget más que de etapas habla de niveles y él establece tres niveles el nivel preconvencional el nivel convencional y el nivel pos convencional para Colbert nosotros desarrollamos los procesos de autonomía moral por la forma en la que nos relacionamos con los otros y por la forma en la que nos relacionamos con las normas entonces en el nivel preconvencional que tiene dos estadios pero que no los menciono y no los describo por el tiempo en el nivel preconvencional no manejamos todavía conciencia de la existencia de los otros y caemos mucho en dependencia de la norma y de la autoridad en el nivel convencional que según Colbert lo tienen los adolescentes y la mayoría de adultos nosotros nos regimos por los criterios de convención que establecemos a través de las normas y a través de la convivencia que tenemos con los demás y el nivel posconvencional dice Colbert es el nivel donde nosotros adquirimos valores autoescogidos con los que deseamos y buscamos desarrollarnos entonces esos valores autoescogidos son los que rigen y pasamos más allá de la convencionalidad es decir podemos incluso a veces transgredir una norma por favorecer el desarrollo moral y después pues se presenta a Habermas Habermas que no va en la misma línea de Colbert ni que va en la misma línea de Piaget pero Habermas desde su teoría de la acción educativa hace un análisis de los estudios de Piaget y Habermas en su teoría de la acción comunicativa plantea que generalmente los modelos tradicionales favorecen el desarrollo de una racionalidad instrumental y la racionalidad instrumental no es dialogante ¿verdad? es autoritaria lo que Habermas propone es una racionalidad discursiva y es a través de la racionalidad discursiva en donde yo entro en diálogo con los otros en donde yo desarrollo procesos de socialización y en donde juntos en esa acción comunicativa podemos construir consensos y es a través de esos consensos que nosotros logramos desarrollar una ética discursiva y entonces plantea Habermas que es a través de la ética discursiva que nosotros alcanzamos el desarrollo moral autónomo y un último número 5 que aborda la adolescencia y la vida escolar del adolescente sobre todo por los sujetos de investigación con los que estábamos tratando pues se describen los rasgos característicos de la vida de la adolescencia el tema de la identidad el tema de la negación del yo para la construcción de un nuevo yo todos esos procesos de pasar de la vida del niño a pasar a la vida del adulto y luego en un segundo momento pues que sería la escuela ideal para los adolescentes verá que elementos debe tomarse pedagógicamente para favorecer una cultura que favorezca el desarrollo de los adolescentes verá una escuela más participativa integradora que responda a esos procesos de cambio etcétera a grandes rasgos lo que quería compartirles del marco teórico pues sobre el marco metodológico pues presento el método el diseño de la investigación y las técnicas de análisis de los datos en el marco metodológico pues antes quería resaltar de nuevo se desarrolló Cineformes en el marco metodológico este es el Cineform que se desarrolló en el instituto de Antigua en el salón de computación ahí se desarrolló las fotos que les presento son tomadas de espaldas para garantizar la discrecionalidad de los colaboradores y de los sujetos verá este y este otro es en un salón que se improvisó en el instituto de San Lucas no se ve mucho la pantalla cuando estaban viendo la película de los coristas este fue interesante porque junto con los estudiantes se oscureció con bolsas de basura y como para tener la la iluminación se alquiló una cañonera fue como interesante y esta es la vista desde afuera del instituto de Antigua desde una pequeña roma entonces ahí están las instalaciones y este es el instituto de San Lucas aquí está el parque la municipalidad estaría aquí al lado izquierdo y esta paredita blanca que se ve es ya donde se puede ubicar el instituto de San Lucas digo un poco con la idea de que conozcamos donde estamos contextualizados pues el método y el diseño de investigación pues el paradigma que se utilizó fue el cualitativo también llamado naturalista o interpretativo el método para tratar los datos fue el método hermenéutico el diseño metodológico fue guiado por la construcción de historias de vida y los pasos que esto implica se elaboraron varias técnicas y las técnicas fue la observación hemográfica el cineforum como yo la había anticipado las entrevistas abiertas y las entrevistas en nuestro cuidado eso obligó a la creación de varios instrumentos que ustedes pueden encontrar en los anexos de la tesis pues una guía de observación hemográfica una guía de entrevista abierta una guía de cineforum y una guía de entrevista semiestructurada todas validadas por expertos en su momento y pues los sujetos resultaron ser 13 estudiantes los cuales iniciaron 16 el objetivo al inicio del proyecto se había planteado tener 12 pero como se inició con 16 calculando posible deserción y pues bueno como quedaron 13 construimos las 13 historias de vida de chicos comprendidos entre 14 y 17 años finalmente 6 hombres y 7 mujeres y los centros escolares son pues ahora les digo la cicla son Instituto Nacional de Educación Básica de San Lucas Zacatepetes y el Instituto Nacional de Educación Básica Experimental de Antigua esa es lo que cambia esa experimental y lo que cambia es que cambia el currículum que esos estudiantes llevan y la forma en la que son evaluados cambia entre uno y otro pero lo que si quería resaltar que para términos de convivencia las dos instituciones educativas se eligen por los mismos acuerdos ministeriales que fueron creados en el 2011 y el otro que fue creado en el 2013 que de alguna manera modifica algunos pequeños artículos del acuerdo ministerial anterior pero eso si es bueno que aunque hay diferencia metodológica y curricular a la hora de normas de convivencia aplican el mismo reglamento esta diapositiva lo que quiere mostrarles es como la lógica que siguió la construcción de las historias de vida entonces con las historias de vida pues lo primero que hice fue observación monográfica en los dos centros educativos eso me permitió pues entrar en el campo tener los contactos y la observación monográfica me ayudó a identificar sujetos potenciales para la investigación y después seleccionarlos entonces como les decía me salieron 16 sujetos los cuales participaron del cineforum los 16 y después del cineforum trabajamos la película los coristas la película francesa de los coristas y pues en la discusión del cineforum ya se fueron planteando algunas preguntas sobre la disciplina escolar si eso ocurría o no ocurría en los centros donde ellos estaban que les parecía la actitud de los estudiantes y los profesores de la película porque la idea era que esto le diera pie a la entrevista abierta y que cuando ellos ya tuvieran el encuentro uno a uno con el investigador pues ya fueran con algunas ideas entonces se hace el desarrollo de las entrevistas abiertas con cada uno se repitió de dos a tres sesiones después las entrevistas semiestructuradas que lo que buscaban era profundizar ampliar y verificar la información que ya se tenía y entonces en base de todo este proceso pues se logró la gran recolección de datos que iban incluyendo para la reconstrucción de las historias de vida luego pues el capítulo 4 que hace la presentación y análisis de resultados pues los datos surgieron de estos cuatro aspectos de 13 historias de vida ahí ven ustedes los nombres de todos los pseudónimos que eligieron los muchachos de las notas de la observación ennográfica y de los cineforum todo esto conectado constantemente toda la información para hacer un análisis más comparativo y más fiel entonces lo que yo hice fue crear categorías aquí aunque creé ocho pues aquí se lo he puesto estas tres como ejemplo al crear las categorías las saqué del instrumento de la entrevista abierta y pues lo que iba haciendo era colocando datos esto va para la categoría A esto para la B esto para la C y eso me daba origen a crear subcategorías y luego a codificar estas flechas que están en forma vertical pues lo que pasa es que a veces los datos hubo que sacarlos llevarlos otra vez de regreso y volverlos a analizar y decir no están bien clasificados y volver a clasificar y esta otra línea horizontal pues lo que persigue es que todos estos datos están intercomunicados se están dialogando entre sí y también de alguna manera hubo datos de las historias de vida que quedaron metidos en varias categorías que se han utilizado para la discusión de las diferentes categorías y pues esta fue la matriz que ustedes pudieron observar en la tesis es la matriz donde se colocaba la categoría la subcategoría los códigos y el texto de historia de vida de donde se había sacado la información en esto pues la categoría ubicación y descripción de los sujetos pues se planteó por ejemplo el ámbito familiar por describir alguna categoría donde se hablan de tipos de familia y los modos de convivencia si son familias integradas desintegradas si el ámbito familiar es violento o no lo es y donde cada sujeto en la historia de vida iba descubriendo sus propios rasgos y así pues cada subcategoría de esta categoría A la subcategoría B pues planteaba la vida escolar la disciplina escolar y la convivencia una primera subcategoría que es ser buen alumno y pues algunos de los códigos que puse porque son muchos no podía poner todos no meterse en problemas eso es ser buen alumno hacer lo que piden los maestros cumplir con las tareas ser respetuoso etcétera ¿verdad? entonces como este ejemplo de esta categoría luego la subcategoría C que es la categoría de relación alumno maestro se identifican dos tipos de relaciones relaciones cordiales y relaciones conflictivas o desproporcionadas y entonces siempre sus códigos y sus textos de las historias de vida la categoría D era la idea la experiencia idea de libertad entonces lo que ellos entienden conceptualmente sobre libertad y lo que ellos viven en la escuela y lo que se encuentra aquí es que no hay una congruencia entre lo que ellos creen conceptualmente y lo que ellos viven en el ámbito escolar luego en la experiencia e idea de responsabilidad pues que entienden conceptualmente por responsabilidad ahí se identificaron dos elementos que hay una concepción de responsabilidad como autónoma y otra concepción como autoridad como responsabilidad heterónoma que es la responsabilidad de la vida escolar que es la responsabilidad de la vida familiar y que es la responsabilidad en el trabajo porque hay cuatro de los estudiantes que son estudiantes trabajadores y una que desempeñó iguales también de trabajadora y la categoría de control social en la vida escolar tanto a nivel individual como a nivel grupal todos coinciden que se sienten controlados dentro de la escuela aquí les puse el código de MIA que fue quizá el que más me impactó MIA es una estudiante de 15 años que dice que hay dentro de la escuela se siente en una jaula es quizá de los más impactantes en este tema y después la categoría de la autonomía como manejan la autonomía frente a sí mismos frente a sus padres y frente a la autoridad frente a sí mismos les cuesta mucho desarrollar la autonomía frente a los padres hay mucha relación de dependencia y frente a la autoridad hay relación de dependencia hay una manera estratégica de jugar de la vuelta a la autoridad que también es dependencia pero requiere de otro nivel de sagacidad y dicen que sí hay algunas personas que les facilitan sobre todo en los ámbitos familiares a adquirir la autonomía y finalmente esta fue una categoría que surgió ya estando en el trabajo de campo yo le pregunté a un chico ¿y cómo te sentiste haciendo esto? y entonces él me contó y dije no, pues esto se lo deberían preguntar a todos y agregarlo es la experiencia del decir en las historias de vida entonces ellos describen qué relación hay esto en la libertad al poder decir y qué sentimientos vivieron al poder narrar sus historias de vida al releerse porque después ellos las tuvieron que leer las tuvieron que corregir y un tercer elemento las tuvieron que leer y las aprobaron por escrito y todos expresan sentimientos agradables o positivos sobre el tema del ejercicio de la libertad y entonces me salto esta diapositiva porque hace referencia a la misma forma en la que triangulé la información entre las mismas historias de vida la observación etnográfica el marco teórico los cineforum para llegar a la codificación categorización triangulación y la saturación de los datos entonces dije que me la saltaba pero ya la expliqué y pues llego al momento de conclusiones y recomendar recomendaciones yo estructuré las conclusiones en tres aspectos en relación entre los resultados y el marco teórico en relación con el logro de los objetivos y en relación con la resolución del problema no voy a hablar del marco teórico por el tiempo pero si las conclusiones en relación al objetivo general que pretendían interpretar el ejercicio de la libertad pues dijo se logró construir trece historias de vida de estudiantes de tercero básico ya conocidos lo que permitió interpretar el ejercicio de la libertad de los estudiantes y la relación que ellos guardan con los procesos que genera la disciplina y la convivencia escolar luego el primer objetivo específico que buscaba analizar las conductas que estos estudiantes guardan frente a pues se concluye que las conductas que manifiestan los estudiantes frente a normativas escolares y procesos de internalización de las normas son determinados por la autoridad de los profesores y siguen sobre sus acciones y sobre las decisiones de los estudiantes el segundo objetivo específico que buscaba describir los relatos de los estudiantes en el tema que estamos dialogando pues nos dice que los relatos expuestos a través de las historias de vida por los estudiantes en relación con la disciplina escolar en normas de convivencia describen dos tipos de convivencia una convivencia opresiva y una convivencia liberadora y el tercer objetivo específico que buscaba caracterizar los procesos educativos que favorecen o no el ejercicio de la libertad pues dice que los procesos que les valan el ejercicio de la libertad son aquellos que se sustentan en el reconocimiento el respeto el encuentro la solución de conflictos y favorece desde el diálogo el ejercicio democrático y no el autoritarismo en la acción educativa en contra de un modelo bancario y en respuesta al problema que nos habíamos planteado a un inicio pues la resolución del problema queda de la siguiente manera se concluye que la disciplina escolar es utilizada en estas instituciones educativas como un medio de control social dentro del ámbito escolar que homogeniza las subjetividades a través de la autoridad que el sistema escolar le confirió a los educadores quienes por medio de acciones represivas opresivas e incluso en ocasiones violentas garantiza la reproducción de sujetos temerosos sumisos y servidores a la autoridad el sistema de control desarrollado en la escuela no favorece ni genera posibilidades para que el estudiante tenga conciencia de sí de su realidad y de la condición de los otros y por tanto se posibilita el ejercicio de la libertad y la formación de la autonomía moral porque los sujetos son regulados desde acciones disciplinarias basadas en la razón instrumental y no en la razón dialogante o argumentativa o desde la conciencia crítica y finalmente pues termino la tesis con las recomendaciones las recomendaciones van dirigidas en tres aspectos una sobre futuras investigaciones que se podrían desarrollar dando pie de estos estudios de este estudio que se realizó una segunda área de recomendación dirigida a directores y profesores de las dos instituciones educativas donde se realizó el estudio y recomendaciones a las autoridades del Ministerio de Educación de Guatemala y a los centros de formación de docentes es de esta forma que pues quería compartir con ustedes el estudio que he desarrollado y pues agradezco su atención a ustedes y también a las personas que nos acompañan de forma virtual muy amables gracias muchas gracias Juan Pablo vamos a continuar con el interrogatorio y tiene la palabra el doctor Amilcar Dávila si nos escuchan si los escucho me escuchan ustedes me escuchan ustedes buenas tardes gracias por la deferencia de invitarme a hablar primero en primer lugar me gustaría pues saludarles en esta tarde aquí está nublada y fría espero que ahí esté mejor también quisiera felicitar a Juan Pablo la verdad que me parece que un trabajo bastante completo bastante interesante lo hemos venido viendo hace un tiempo así que más le valdría haber hecho caso de algunas de las indicaciones que le hicimos en su oportunidad yo sí tengo una pregunta que aún me inquieta respecto de la metodología menciona él oportunamente que aplicará un método hermenéutico y de hecho hay un hay un espacio dedicado a la hermenéutica en la explicación del marco teórico y metodológico yo quisiera dos discutir dos puntos respecto de esto uno es el por qué la hermenéutica cuál es la importancia de los métodos hermenéuticos en este tipo de investigaciones y decide a utilizarlo sobre todo en esta época en el que también incluso en análisis de discurso como el que nos ofrece con las historias de vida hay incluso softwares de análisis discursivo algunos muy sofisticados necesariamente reñidos con la hermenéutica pero ciertamente más automatizados incluso entonces me gustaría eso de la importancia de la hermenéutica y por otro lado a ver si nos explica un poquito con más detalle quizás la aplicación de la hermenéutica en la elaboración o los análisis de las historias de vida por ahí lo dejo por el momento porque si me interesa este punto que es como comprenderán de interés particular porque si es como de una metodología filosófica a aplicación a la ciencia social gracias doctora Milka por por las preguntas ahí está bien yo diría primero por qué verdad aquí es difícil dirigirse a la cámara cuando está uno en ausencia del rostro yo diría que cuando de hecho lo planteo en el marco metodológico cuando se se plantea la propuesta de Diltai a finales del siglo 19 sobre la diferencia entre las ciencias del espíritu y las ciencias naturales lo que está buscando Diltai es comprender en esas ciencias del espíritu el sentir de los seres humanos más allá de cómo se comprendía en las ciencias naturales cuando se trabajan con objetos que son ajenos a los nuestros y de alguna manera ahí lo que se persigue es comprender signos y significados de los seres humanos y esos signos y significados Diltai los utiliza más para para la la ciencia psicológica pero esos signos y significados nosotros los podemos interpretar a través de la hermenéutica yo diría que quien le da como más sistematicidad a estos elementos es Gadamer Gadamer cuando ya haciéndolo propiamente con textos que fue lo que hice yo porque al tener el texto de las historias de vida trabajé con textos específicos y Gadamer propone el círculo hermenéutico el círculo hermenéutico básicamente de repente me salto algún algún paso pero básicamente tiene como cuatro momentos claves el primero es que yo me muestro al texto y me enfrento con el texto que voy a interpretar de forma con la carga de todos los juicios o prejuicios que llevo frente al texto entonces un primer momento es enfrentarme con ese texto y relacionarme con él con los prejuicios que yo que yo tengo tal vez un segundo elemento que creo que es el que se plantea en el círculo hermenéutico es como el texto se coloca en un contexto como el texto es colocado en un contexto y en este caso hablando metodológicamente creo que por eso fue muy valioso el tema de la observación etnográfica porque la observación etnográfica al yo tener las historias de vida ya construidas también me ayudó a ubicar el texto en ese contexto entonces ya voy como alejando y quitando esos prejuicios que se hablaba en el en el en el primer paso yo y si lo que vamos buscando es comprender sentidos y significaciones pues entonces como por ahí vamos un siguiente elemento que plantea el círculo hermenéutico es que entonces yo ya hago el abordaje o hago una especie de dejar que el texto me hable digamos como ya me eliminé de prejuicios ya coloqué el texto en su contexto bueno ahora dejo que me dicen estas historias de vida que he construido y es un trabajo difícil y complejo metodológicamente hablando porque que me dice Mía que me dice Josué que me dice Guadalupe y que me dice en cada una de las partes entonces dejar que el texto me hablara y cuando iba dejando que el texto me hablara era cuando se iban creando los códigos ¿verdad? el proceso que yo utilicé de codificación fue la codificación abierta y entonces iba en ese método hermenéutico creando códigos y un cuarto elemento que es el que presenta Gadamer es el dialogar con el texto o hacerle preguntas al texto porque esto lo dice porque esto lo dice en este momento y lo volvió a mencionar más adelante en Historia de Vida porque le da tanto énfasis a lo que mencionó sobre la vida en la escuela primaria en la preparatoria le llaman ustedes nosotros pre primaria y porque lo vuelve a mencionar en el nivel básico o porque esto aunque es muy grave lo presenta únicamente hasta el final etcétera entonces yo diría que que al pensar que la hermenéutica lo que busca es interpretar significados y sentir de las personas yo le diría al doctor Dávila como lo que él busca lo que yo buscaba en el objetivo general era interpretar desde la voz de los educandos el por qué pues sería muy claro por eso porque deseaba interpretar y veía en la hermenéutica una herramienta muy útil para poder interpretar y aunque ya expliqué un poco él me hablaba de la aplicación de por qué la aplicación del método hermenéutico porque creo que la riqueza de esta investigación cualitativa porque también hay otras metodologías creo que aquí al plantear el panorama del problema el planteamiento del problema se ve que no basta solo desde una se quedaba corto el estudio con una interpretación de datos cuantitativos verá cuántos han sufrido violencia dentro del ámbito escolar cuántos han tenido conflictos entre sus pares sino lo que nos interesaba sobre todo es escuchar los relatos y por eso la apuesta de historia de vida porque la historia de vida nos permitía toda una descripción de lo que los sujetos viven y esa descripción teniendo las historias de vida ya se podía hacer el desarrollo hermenéutico y entonces por eso fue que apliqué el método y por último quisiera dejarle compartir esto con el doctor Dávila bueno con ustedes que yo creo que también el modelo hermenéutico permitió que estos 13 chicos y chicas con los que trabajé pudieran aportar desde su propia voz a la epistemia pedagógica y entonces creo que el método hermenéutico permitió de alguna manera empoderarlos a ellos en investigación y que el aporte pedagógico sea también de ellos y no únicamente del investigador pues eso es lo que le contestaría al doctor Dávila ¿alguna otra interrogante? ¿alguna otra intervención? un momento para acompañarlo también en este en esta tónica del disculpe ah perdón ¿me escuchan bien ahora? sí muy bien tal vez siguiendo un poquito el hilo de lo hermenéutico pero saliéndose un poco a veces una de las caricaturas que se hace de los métodos interpretativos es que uno encuentra lo que uno busca es decir como que el prejuicio es difícil de sacudírselo a mí me gustaría escuchar leído los análisis pues y las interpretaciones que Juan Pablo le da a las historias sí me gustaría escuchar como aquellos momentos o aquellos puntos en los que el analista ha sido sorprendido en qué momento se salió se salió la gente del guión por decir así y y podría dar materia como para otra tesis o para otras conclusiones o todo o todo casó muy nípido muy todo fue posible categorizarlo e interpretarlo como dentro de una dentro de modos de vida bastante similares ¿dónde hubo sorpresas Juan Pablo? si es que las hubo en los relatos ok yo yo diría que la primera sorpresa fue desde el inicio yo iba con la concepción de que efectivamente y fue la forma en la que plantee el problema que efectivamente la escuela desde las normas disciplinares funcionaba como un ámbito de control social ¿verdad? ese era un prejuicio con el con el que iba pero también había que demostrarlo y había que comprobarlo entonces yo diría que fue como la primera sorpresa en el sentido de que la primera parte cuando había construido el marco teórico pues estaba muy direccionado a esa parte ¿verdad? al control social muy influenciado por Foucault muy influenciado por la educación denunciada por Frey de bancaria y quizá no me había abierto a examinar otros autores que después me obligaron a examinar como lo son Habermas Piaget Colbert ¿verdad? por ahí creo que esa fue la primera sorpresa que mi marco teórico se había quedado corto la la segunda sorpresa es que me encontré con varios docentes que efectivamente favorecen el ejercicio de la libertad y aunque significativamente lo digo en el estudio significativamente son menores esas experiencias yo creo que son las experiencias a las que hay que ponerle más atención y que a futuro quizá en otro estudio habría que profundizar mucho más en qué es lo que hacen estos docentes a pesar de que hay un sistema de control y un sistema donde estos docentes incluso son menospreciados como flojos o como muy amigos de los estudiantes ponerle atención a estos aspectos de lo que hacen los docentes para favorecer el ejercicio de la libertad en un sistema que no está construido para eso entonces yo creo que ese análisis hermenéutico debiese ser mucho más claro y daría pie a profundizar en otra investigación sobre este tema y lo último que respondería a Milka es que lo que me ayudó mucho fue el proceso de triangulación para poder llegar a las conclusiones que llegué es decir tenía los textos de las historias de vida que eran un buen suministro y como ya indiqué se utilizó la codificación abierta pero cuando lo contrasté contra los cineforum me di cuenta que habían cosas que se repetían y entonces eso me parecía interesante y que habían otros elementos que los cineforum agregaba más información y entonces había que matizar las categorías luego con elementos que encontré con las observaciones tecnográficas y muchos elementos que encontré después con el marco teórico que me dieron como pie en ese proceso de triangulación a tener que estar reajustando las categorías y las subcategorías entonces yo diría que siguiendo los pasos del método hermenéutico y cumpliendo con los pasos metodológicos de la triangulación pues se logró las conclusiones a las que llegamos y si siendo claro que me encuentro con esas sorpresas digamos si hay una sorpresa que si me sacó totalmente de del esquema es la historia de vida de Shum o Shum porque no sé Shum significa según me dijo la estudiante flor en idioma maya y Xil y encontrarme en el departamento de Zacatepeques una estudiante y Xil donde es un territorio totalmente cachiquel una estudiante que por motivo de que su hermano trabajaba ahí y en búsqueda de una mejor educación se movió más de 250 kilómetros y menaga su experiencia de vida eso sí me movió dentro del contexto yo empezaba pensaba encontrar estudiantes mestizos estudiantes cachiqueles o vinculados a cachiqueles y me encuentro con una estudiante y Xil que me movió totalmente la estructura con la que yo llevaba y me obliga porque sabemos que cada cultura obliga una interpretación diferente de la realidad de las personas por ahí contestaría ¿tiene alguna otra pregunta doctor? Amilcar bien muchas gracias a usted y le damos la palabra ahora al doctor Bernard Muñoz muchas gracias yo me uno al reconocimiento a Juan Pablo por el trabajo de investigación realizada un saludo afectuoso al doctor Amilcar Dávila en Guatemala un enorme gusto compartir con con usted y con las compañeras del del tribunal yo quiero hacer dos preguntas muy puntuales este pero antes le agradezco mucho la exposición que ha hecho que creo que es este bastante comprensiva de la investigación realizada la primera pregunta tiene que ver con las observaciones y resultados diferenciados por género digamos en las muchachas y los muchachos que pudo usted observar y la segunda tiene que ver con con una de las conclusiones cuando usted menciona por ejemplo que los mecanismos de control social operan en los estudiantes y en las estudiantes a través de los educadores me gustaría que pudieran caracterizar un poco más el rol de los educadores porque desde el punto de vista de la racionalidad instrumental podríamos entender que que educadores y educadoras son también digamos víctimas de ese mecanismo de control social y eso no está explícito en sus conclusiones entonces me gustaría que lo pudiera por favor explicar gracias 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 doctor muñoz por su comentario y pues en relación al tema de género yo hacía la salvedad en la introducción que como toda tesis tenemos que delimitar verdad y al delimitar pues yo hacía salvedad que dejaba fuera metodológicamente y conceptualmente el tema de género el tema de colonialidad porque es otra forma donde se aborda mucho el ejercicio de la libertad en la actualidad y entonces de alguna manera metodológica y conceptualmente no está incluido pero si tomen en cuenta esos detalles también en base a lo que habíamos conversado y digamos qué es lo que sí puedo decir en relación al género en relación primero a la aplicación de la disciplina escolar no se evidencia en las historias de vida o en los resultados que se trabajaron un trato diferenciado es digamos el sistema de control va parejo y va para todos hay un dentro de las filminas que les presenté que pues iban un poco más rápido todos aunque sean en Guatemala utilizamos el nombre de abanderados ¿verdad? que son los alumnos sobresalientes o las alumnas sobresalientes todos sean buenos estudiantes sean más traviesos más quietos todos han experimentado castigos individuales y castigos grupales y de igual forma no se diferencia que el tema de género sean más sancionados los varones o sean menos sancionadas las mujeres o viceversa ¿verdad? también aunque me está preguntando por género tampoco se evidencian diferencias de étnicas ¿verdad? que de una etnia sea más sancionados que de otros en una primera relación con los maestros digamos ese ámbito de convivencia como que como estos sistemas tienden a homogenizar a los sujetos es tal el nivel que homogeniza que no hace diferencia entre hombre y mujer ahora donde si veo diferencias es en el trato entre pares entre iguales entre los compañeros si se desarrollan procesos de mayor abuso o de mayor podríamos darle el tema de bullying ahora ¿verdad? como lo describo en la tesis pero hay mayor irrespeto entre de parte de los varones hacia las mujeres y más lucha o más conflicto de buscarse defender de ese acoso de esa molestia de los varones por parte de las mujeres entonces yo diría que en el trato entre pares si se da en ese sistema de de relación de de profesores o profesoras con alumnos y alumnas no se evidencia o quizá como lo coloco en las recomendaciones será necesario hacer un estudio a futuro que involucre el tema de género ¿verdad? el tema de etnicidad y que también involucre el tema de la familia que es otro aspecto que habría que ver para futuras investigaciones conocer esos diferentes formas de cómo se relacionan y si inciden o no yo en las recomendaciones también dejo la inquietud de que hay que trabajar con poblaciones diferentes ¿verdad? pues en Guatemala todavía tenemos poblaciones solo de instituciones educativas de mujeres y solo poblaciones instituciones de varones a ver si la forma en que interpretan el ejercicio de la libertad es diferente o no entre la educación pública y la privada entre la educación privada laica y de corte religioso entre instituciones educativas solo de población maya y solo de población mestiza o incluso de población maya quechí de población maya y chile es decir para seguir y desarrollar procesos incluso de estudios postdoctorales había una gran gama donde se pueden incluir estos elementos un poco haciendo reflexión del primer elemento que ustedes me me cuestionaba el segundo elemento que usted me hacía ver de este medio de control social y el rol que desempeñan los profesores como como garantes de la replicación de ese modelo de control social usted decía una cosa muy cierta desde que hacía la pregunta pensando del mismo Paulo Freire pues la lógica de oprimido y opresor ambos están atrapados en esa lógica el oprimido porque el opresor lo oprime pero también el opresor al jugar de opresor dedica tanto tiempo y tanto cuidado al que tiene que oprimir que también esté esclavizado de ese modelo digamos en este sistema diríamos que los educadores que son punitivos y autoritarios están atrapados en esa figura entonces creo que por ahí entiendo un poco la pregunta que usted me planteaba pero por qué digo que les ha sido delegado ese rol porque en ese sistema de control social de los grupos hegemónicos los grupos hegemónicos le han asignado ese rol a los educadores yo diría que habría que hacer un proceso de conciencia crítica para que muchos educadores cayeran en cuenta el rol que están desempeñando por eso pensaba uno en las recomendaciones que se dan a las a los centros de formación porque en Guatemala todavía hay centros de formación de nivel diversificado de maestros y a los centros de formación de educación superior que deben poner dentro del pensum de estudios elementos que incluyan estos aspectos para que ellos sean conscientes que también son víctimas de este juego de opresión y que están educando estudiantes para replicar ese sistema mundo del que hablé en la exposición que tampoco les va a favorecer a ellos yo creo que no existe esa conciencia creo que es más arriba donde no es el educador ni incluso el director de la institución porque incluso hasta lo digo en algún momento dentro de la tesis quienes determinan quienes eligen ese rol y ese modelo de hecho el acuerdo ministerial con el que ellos desarrollan la convivencia les viene del ministerio de educación y se aplica para todas las instituciones educativas de Guatemala para nada hay una construcción democrática más participativa yo creo que más arriba donde el sistema donde el poder hegemónico de los grupos que tienen control sobre el sistema del país son los que imponen ese modelo de relacionarse y entonces estaría de acuerdo con usted en que no hay una conciencia sobre eso y terminaría respondiéndole que eso es precisamente lo que plantea Iván Illich Iván Illich lo que dice es que la sociedad se ha escolarizado de tal forma a ese modelo de sistema de mercado que le ha asignado porque esa palabra utiliza él le asignó al profesor tres roles el rol de moralista de terapeuta y de autoridad y yo si diría que eso se evidencia en el trabajo de campo y en las historias de vida esos tres roles le ha asignado el sistema social a los profesores Illich lo que dice es que habría que hacer un proceso fenomenológico de la sociedad contemporánea para poder deslindar esos elementos no sé si con eso respondo o igual le devuelvo el micrófono muchas gracias le doy la palabra a la doctora Bernardini bueno muchas gracias primero una felicitación a Juan Pablo porque ha llegado después de un provechoso proceso de investigación a este momento tan significativo también un reconocimiento a los que a los colegas que nos acompañaron en ese proceso al doctor Dávila y al doctor Muñoz y finalmente a las personas que también han leído y digamos aportado a este proceso bueno yo como directora de la tesis bueno obviamente he estado involucrada en el proceso hemos tenido como esto siempre se dice verdad por parte del director hemos tenido muchas ocasiones de discutir y de profundizar y de compartir sobre temas etcétera a mí este este tema de la de la formación para el ejercicio de la libertad siempre siempre me ha parecido sumamente sugestivo y muy humanista muy intrínsecamente humanista reconozco en la tesis una muy buena integración entre lo teórico lo metodológico y el trato que se le da a los datos o sea lo que son los datos la extracción y el análisis de los mismos la parte teórica es bastante enriquecida no está ahí simplemente para cumplir un requisito etcétera y hay una integración y una correspondencia con lo que es propiamente el cuerpo de la investigación lo que llama mucho la atención es el tema de las relaciones entre la vida escolar y la realidad ciudadana esta preocupación que Juan Pablo ha expresado de formar en y desde la libertad no simplemente un proceso de educación al individuo etcétera sino dirigido hacia el fortalecimiento de los procesos democráticos desde un modelo disciplinario cívico militar a un modelo realmente que se aspira a una construcción de la democracia que permee la cultura la cultura local etcétera y todas las culturas en realidad lo que ahora en las en la exposición en las respuestas de que ha dado Juan Pablo me ha llamado la atención precisamente en este contexto de formación de civismo de formación de vida democrática etcétera dos temas temas el tema de la sumisión y el tema de la infracción porque la libertad no es cometer infracciones obviamente y esto lo digamos lo vemos cuando Juan Pablo habla del trato entre pares y ese trato entre pares en parte a veces reproduce la opresión entonces no es simplemente la opresión de la escuela al estudiante sino como el profesor forma parte o el maestro forma parte de un sistema que no exhibe una cultura de libertad y también como los mismos pares reproducen este modelo de carencia de libertad porque tienden a oprimirse en ciertos casos o por grupos etcétera unos a otros entonces bueno en definitiva quisiera así como profundizar un poco ese aspecto de las relaciones entre educación para la libertad y esperanza de formación de una convivencia democrática gracias gracias doctora como bien decía es con quien más hemos discutido una y otra vez por correos electrónicos por skype los diferentes aspectos en relación a lo que usted mencionaba sobre estos temas de sumisión de infracción de la relación con con los pares yo diría hay varios elementos cuando hay una educación opresiva y entonces por ahí creo que empezaría la línea cuando hay una educación opresiva intolerante no dialogante punitiva lo que se crea son personas digamos esta lógica de opresión se sustenta en el miedo como bien se expresa en la tesis se sustenta en el miedo y cuando se sustenta en el miedo yo actúo de forma condicionada haciendo lo correcto entre comillas pero hago lo correcto entre comillas por miedo y no por convicción yo diría que entonces ese proceso de sumisión lo que genera es dependencia muchas veces se dice que pasaría si dejamos a este grupo de estudiantes y lo vi en muchos de los profesores en la observación etnográfica es que a los estudiantes no se les puede dejar solos porque al dejárseles solos no saben qué hacer o se salen de control no tendrían capacidad de autorregularse dirían y yo diría que es fruto de ese mismo proceso de sumisión si a mí 12 13 15 años es lo que llevan estos chicos en la escuela porque algunos han repetido años durante 12 o 13 años me han educado en una cultura de sumisión el primer día que me dejan libre no sé qué hacer ni cómo administrar la libertad entonces esa cultura de sumisión como está sustentada en el miedo y desde controles heterónomos ¿verdad? no logra formar sujetos en el ejercicio de la libertad y vinculado al tema de la esperanza bueno sólo para terminar esa idea Alexander Neal quien crea la escuela esta de Somergil que mencioné él dice que cuando le llegaban estudiantes él tenía su grupo de estudiantes que habían empezado desde los primeros años y que esos estudiantes que crecieron en el ejercicio de la libertad pues eran autónomos manifestaban administraban su tiempo manejaban sus procesos y solucionaban sus problemas de una forma muy tranquila no había caos no había desorden y hay que ser muy claros ¿verdad? porque a veces nos podría pasar que uno aboga por el ejercicio de la libertad nunca se está abogando por el libertinaje ¿verdad? el verdadero ejercicio de la libertad comprende que el otro tiene límites ¿verdad? el mejor ejemplo que yo pongo de los que no de los que son libertinos pues es el modelo neoliberal ¿verdad? que no tiene conciencia de que existen otros y que él cree se cree dueño del mundo y que él puede explotar donde quiere explotar que él puede transgredir lo que quiere transgredir y nunca entre en diálogo o en consensos con nadie más digamos estos estudiantes que crecieron según Alexander Neal en un ambiente de libertad pues eran libres ¿qué pasaba cuando le llevaban a él a la escuela de Somergil un estudiante en noveno año? por supuesto el primer mes el estudiante no hacía nada y vivía descontrolado ¿por qué? porque no había nunca administrado la libertad nunca había administrado la microfísica del poder diría Foucault o diría Bentral-Rossel que es el que pone mucho hincapié en esto es que para ejercer la libertad hay que educar la voluntad y entonces bajo un modelo de sumisión y de miedo no se educa la voluntad y mucho de lo que manifestaban los estudiantes es varias veces he querido ser autónomo pero no tengo fuerza de voluntad o necesito que mi mamá o mi papá en la casa sea el que me presione porque no han aprendido a administrar la libertad y vinculado que usted hablaba del tema de la esperanza cuando yo vivo en un sistema de opresión pierdo esperanza Freire diría porque el mundo nos hace creer que el mundo es así y esa es la única forma de interpretarlo y entonces al desaparecer la esperanza desaparece cualquier hálito de libertad ¿qué es lo que habría que hacer? cuando yo tomo conciencia crítica frente a la realidad caigo en la cuenta y descubro esto como yo vivo no es la única forma que existe y entonces se genera la esperanza y cuando se genera la esperanza yo soy capaz de resignificar mi realidad histórica política y cuando resignifico mi realidad histórica política me entusiasmo conmigo mismo y me entusiasmo con los otros y busco construir una sociedad diferente una sociedad más liberadora entonces por ahí yo diría que es donde entra el tema de la esperanza ahora en las infracciones y en relación con los pares es precisamente que en ese ambiente de opresión se forman círculos de opresión así como le explicaba hace un momento al doctor Muñoz como el maestro también es oprimido por un sistema de control y entonces él oprime al estudiante también entre los pares se dan procesos de opresión se evidencia como la opresión que es muy común del que es más fuerte alto con más fuerza tiende a oprimir al que es más pequeño y lo agrede físicamente lo insulta ¿por qué? porque yo creo que son conductas aprendidas ¿verdad? cuando yo vivo en ese ámbito de miedo pues entonces ¿cómo entiendo yo que tengo que valer? pues dando miedo ¿verdad? y si yo doy miedo los demás me van a respetar entonces no hay una lógica que haya apertura a una razón argumentativa los chicos no están acostumbrados a argumentar están acostumbrados a callar o están acostumbrados a violentar pero no a argumentar y entonces hay una terrible ausencia de la argumentación y el tema de la infracción es un tema interesante y que me ayudó mucho el tema de la autonomía moral de Colbert Piaget y Averman porque cuando cuando uno infringe normas o consensos sociales lo hace porque no es autónomo sino es heterónomo yo siempre el ejemplo que pongo es bueno voy a una velocidad reducida en la carretera ¿no? digamos que el máximo es 80 kilómetros por hora ¿verdad? y ¿por qué voy a 80 kilómetros por hora? porque soy convencido que garantiza mi seguridad las condiciones del vehículo la seguridad de los otros que van y podría poner muchos otros factores y yo no infrinjo esa norma ¿pero qué es lo que hace mucha gente? sobrepasa esos kilometrajes por hora porque dice no hay ningún policía nadie me ve no hay ahora ya hay de esos lectores de velocidad y como no hay nadie me va a infringir no, no nadie me va a sancionar nadie me va a castigar la puedo puedo infringir la norma a diferencia que cuando yo he autónomamente ejercido mi libertad incluso yo podría decir llevo a mi hijo llevo a mi esposa al hospital grave y estoy consciente que voy a violentar la norma porque en ese rango de valores autoescogidos prima el valor de la vida de mi hija o de mi esposa que llevo al hospital sobre el valor que rige las normas de tránsito yo diría que ahí hay un ejercicio de la libertad aunque esté transgrediendo la norma estos chicos cuando están infringiendo normas creo que lo hacen de forma heterónoma ¿verdad? no han tomado conciencia hacen para quedar bien copian en los exámenes para sacar buena nota pero no buscando aprendizaje digamos cumplen con las tareas porque el profesor le va a poner puntos pero no se evidencia un proceso de apropiación de la conciencia moral no sé si por ahí respondo su pregunta Buenas tardes al doctor que está en Guatemala de los presentes a Juan Pablo felicidades Juan Pablo en realidad quisiera una vez digamos como un comentario y otra tal vez sería como una pregunta el comentario es el modelo de control social que usted dice se debe más que todo al modelo disciplinar cívico militar o podría estar influyendo el enfoque pedagógico conductista que tenemos tan impregnado en todas las escuelas y colegios si yo le afirmara bueno yo nos ponemos a hacer una investigación muy similar a la suya casi que encontraríamos en Costa Rica que no tenemos ejército algo muy similar no estoy diciendo que se generalicen porque es un estudio cualitativo pero en realidad me gustaría ver eso que usted lo discuta en relación con ese enfoque conductista que está tan impregnado en todas las escuelas y colegios de Iberoamérica por decirlo de alguna forma y segundo en algunas categorías creo que es en la D y en la G en la D lo que es la libertad y la autoridad la pregunta sería ¿por qué? si usted bueno aplicando la hermenéutica donde el texto usted le da el contexto y ahí estaba el contexto familiar ¿por qué no escuchó las voces de los familiares? aunque en realidad leyendo su tesis porque usted no presentó resultados ahora usted dijo digamos ¿cómo cómo codificó? pero los resultados en sí no están yo sí me los leí y sé que la familia salía ¿verdad? sobre todo por ejemplo en la responsabilidad en la parte de autoridad de libertad y sobre todo justificando el instrumento que usted utilizó la técnica de historia de vida de vida no de vida en la escuela de vida ¿verdad? entonces quizás a mí me faltó digamos esa parte o tal vez usted lo podría decir bueno se queda para otra profundización otra investigación ¿verdad? eso sería muy bien gracias doctora Gilda por su comentario y por su pregunta primero con el comentario pero pues de alguna manera hay una pregunta implícita ahí yo sí diría que como usted lo plantea si está muy metido entre nuestros ámbitos escolares tristemente quizás a veces hasta en educación superior modelos conductistas ¿verdad? y entonces ese juego de estímulos y respuestas más sutiles ¿verdad? que un conductismo clásico pero que se ve y que se evidencia y que pasa mucho por la metodología ¿verdad? en las aulas también la misma forma en la que están configuradas las aulas nos hacen ver cómo ese modelo conductista está presente también ¿verdad? en la forma en la que hacen filas en la forma el uniforme el uso de la clave no sé si lo utilizan ustedes la clave es el número que cada estudiante tiene y no el uso de del nombre el número del carnet y que también son cosas que volviendo a Iván Ilich no solo ocurren en la escuela ¿verdad? uno en el seguro social es un número ¿verdad? en el banco es una cuenta y cuando uno va a estos almacenes donde califica mucho el servicio siempre vemos un proceso conductuista sistematizado hola bienvenido a tal almacén ¿en qué le puedo ayudar? creo que ahí abogaría por Ilich que también es que como la sociedad también se se construye y si habría que apostar más por una metodología constructivista ¿verdad? donde existiera más la cooperación donde existieran más los consensos el ejercicio democrático la orientación más que la dirección entonces yo diría que por ahí habría que hacer otro estudio donde se evaluara lo metodológico y ver si lo metodológico también es una forma de instrumentalización de la conciencia y también habría que hacer otro estudio dándole cabida a esto revisando los pensum de formación de los docentes y ver cuál es la metodología que les enseñan y cuáles son los temas en los que les hacen énfasis ¿verdad? que sería otro elemento que habría que considerar creo que lo cívico militar también deja huella ¿verdad? deja huella y cuando yo mostraba los años y la cantidad y lo que ha significado el ejército para la sociedad guatemalteca y sobre todo para los pueblos indígenas creo que hablando del tema de miedo como hablábamos con la doctora Bernardini también esa impronta cívico militar lo triste es que genera orgullo ¿verdad? se canta el himno como que si estuviera cantando un himno de batalla el himno nacional del país y se le pide al estudiante lo digo en la tesis en el control social de grupos se le pide estar de pie fuerte erguido cántelo fuerte ¿verdad? porque si no no es guatemalteco lo cívico militar está muy metido ¿verdad? aunque si diría lo conductista y me animaría a pensar que hay algo que también está muy metido y es el sistema de mercado y ese sistema de mercado también hace que las conductas funcionen bajo esa lógica de que vales en cuanto tenés que sería una lógica también de poder entonces yo valgo en cuanto más consumo y para poder consumir tengo que ganar más y para ganar más me implica ser más poderoso y ahí podríamos meter también la lógica de la corrupción y de todos estos elementos como para complementar lo conductista podría ir por una línea constructivista y el tema de lo cívico militar pero no dejaría de lado que el sistema de mercado tiene mucha culpa también ahora con lo que usted me decía la categoría D y la categoría G y el tema de la libertad las historias de vida fue un poco por el tema de tiempo que yo me lo salté pero que si lo tenía contemplado pero que como cuesta mantener el control de el tiempo puedo apagar la luz yo le contestaría usted me preguntaba la categoría la de libertad la de libertad exacto por dar un ejemplo si muchísimos ah muchísimos yo bueno empezando por la por la A si si quisiéramos hacer algún análisis y por ir poniendo ejemplos pues en la subcategoría A se ponía el ámbito familiar y en el ámbito familiar se evidencian por ejemplo familias unidas familias integradas familias que sus papás han migrado a los a los Estados Unidos o que han migrado a otras ciudades y si hay una descripción de los ambientes familiares donde se enfatiza y se ve este tema quizá para mí el caso más dramático es el caso de Minnie Minnie es una niña de 17 años que su papá les abandonó se fue a los Estados Unidos mandó dinero unos cuanto tiempo y después desapareció Minnie en esa época se queda viviendo solo con su mamá y cuando Minnie es pequeña la ira de su mamá la desahoga contra la hija y tal es el punto que estando Minnie en cuarto no no en segundo primaria Minnie denuncia a la mamá con el apoyo de la dirección de la escuela y le quitan a la mamá y Minnie es enviada a un centro para menores y es alejada de su mamá por dos años por ser víctima de violencia intrafamiliar luego Minnie sale de ese centro regresa con su mamá su mamá ya está con un padrastro y pues aunque con el padrastro no tiene ninguna relación y no le no le no le abusa violentamente pues no es como que si no existiera es una figura de autoridad inexistente ¿verdad? exacto y que pasa la mamá de Minnie trabaja en Guatemala y se va lunes por la mañana y regresa sábado al mediodía y Minnie tiene dos hermanos menores a los cuales ella le hace la función de mamá exacto el tema de la responsabilidad y entonces Minnie describe que ella tiene prácticamente a cargo a sus dos hermanos y que incluso ella muchas veces no come por darle de comer a sus dos hermanos porque no le da tiempo porque ellos están en la jornada matutina y en la vespertina y porque no alcanza el dinero que deja su mamá y porque su padrastro ella lo dice tal cual él se mantiene todo el día frente a la computadora ahora que es lo que pasa cuando yo describo la categoría y que quizá aquí no me dio tiempo verdad esta sí pero esta que le ponía en el ejemplo es que ese caso particular de Minnie y los otros 13 la escuela no responde a las singularidades a las particularidades sino que homogeniza las conductas aquí vinieron todos y todos los tratan igual no habría una respuesta desde la perspectiva de Víctor García Oz verdad de la educación personalizada ni un reconocimiento de las singularidades es decir la escuela homogeniza mire que yo traigo una gran carga afectiva de clase de casa no importa que mire yo a mí a Magno su papá los abandonó no importa que yo vivo en una familia integrada y más tranquila tampoco importa entonces yo diría por poner ese ejemplo por poner el ejemplo de la categoría F perdón experiencia idea de responsabilidad aquí si hay un elemento la E usted me decía la E no pero está bien en realidad no es que revisemos todo lo que yo quisiera es que se le sacara más provecho ah ok ok sí 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 yo diría y estoy de acuerdo con usted cuando cuando se elige hacer historia de vida yo utilicé la historia de vida de tópicos verdad que tiene ese matiz que iba específicamente a evaluar y sí pensé mucho en lo que usted me acaba de decir metodológicamente también era muy complejo poder entrevistar a los papás hay sí o algunos hay una hay un apartado hay unos anexos donde entrevisto a los directores y los directores también mencionan la poca participación que los papás tienen en vínculo con la con la escuela es decir como que ahí les van y edúquenmelos verdad ahora creo que también en en las en la en el apartado donde digo a futuras investigaciones menciono esto que usted me dice ahora verdad desarrollar yo creo que en algún momento era uno de y cuando el doctor Dávila me decía de sorpresas en algún momento me daba miedo como mostrar a los maestros como malos verdad y a los y a los chicos como víctimas y buenos creo que para hacer un estudio bastante fiel hay que recolectar más bastante fiel me refiero no porque este no sea fiel sino bastante fiel en la temática habría que escuchar la voz porque este cabal se llama desde la voz de los educandos habría que hacer uno desde la voz del docente desde la voz de los directivos y desde la voz de los padres de familia y por ahí podría haber un itinerario de investigación muy completo que coronara esos diferentes elementos y en las recomendaciones que yo les hago al las recomendaciones que le hago a las autoridades de los institutos donde realicé la investigación pongo que valdría la pena socializar este estudio con la comunidad educativa y entonces entendiendo comunidad educativa también con los padres de familia para que ellos también escuchen cómo perciben sus hijos esa realidad y para ver cómo se empieza a formar un proceso de concientización más colectiva que involucre el tema familiar y sí reconocer con toda franqueza que no entrevisté directamente a ningún padre de familia porque no iba por ahí pero sí creo que es un tema que podría profundizar así que daría muchísima riqueza más al estudio o a complementar una una parte más de este rol muchas gracias le paso el micrófono a la doctora Rodríguez bueno yo también quiero externar mi felicitación por haber concluido este proceso de una manera tan exitosa y tan comprometida como se visualiza en el proceso de investigación al que tuvimos acceso siempre cuando uno queda de último ya las preguntas o las inquietudes se han ido aclarando en el paso y en mi caso eso ocurrió mientras usted iba exponiendo y hablaba de la formación de la libertad estaba visualizando la educación con un enfoque sistémico donde el sistema educativo que a su vez pertenece a un macrosistema está compuesto por varios subsistemas y entonces me hacía la consulta cuál será la concepción de educación que tiene cada uno de esos subsistemas es decir usted lo dijo ahora hizo la investigación desde la voz de los estudiantes cuál es la voz de los docentes con respecto a su concepto de educación de las familias de la institución verdad porque por ejemplo yo decía bueno cada institución debería tener un modelo educativo y en ese modelo educativo debería debería hablarse por ejemplo desde los distintos saberes el saber ser el saber convivir verdad no solamente desde el saber desde lo conceptual o desde lo cognitivo verdad entonces cuál es la voz de la institución cuál es la voz de la región cuál es la voz nacional con respecto al concepto de educación verdad realmente vemos a la educación solamente desde lo cognitivo o consideramos que esta parte disciplinar es importante y si es así también me hacía la pregunta que anteriormente usted tomó en una de las intervenciones de los compañeros del jurado verdad será que la concepción de la educación tiene un tinte muy conductista que lo humanista lo estamos obviando lo constructivista lo estamos obviando verdad porque todo se refleja en todos esos subsistemas que a la vez componen el sistema educativo entonces digamos me encantaría que hiciera un comentario con respecto a esta situación y una segunda cuestión es que cuando se habla de la educación para la libertad existe el temor de qué va a pasar con los límites verdad escuchamos muchísimo hablar del manejo de límites y que los padres de familia deben marcar los límites fuertemente en sus hogares y los educadores también en el aula verdad entonces cómo podemos responder a la inquietud sobre el manejo de límites desde la educación para la libertad gracias 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 doctora rodríguez por por su intervención y bueno yo yo le pues lo que usted me decía el primer elemento del enfoque sistémico verdad y que funcionamos por subsistemas pensando pensando desde el marco teórico también el mismo Michel Foucault lo que plantea es que el control social se aplica y se ejercita a través de las instituciones sociales verdad que era quizá el elemento que usted hacía notar a mí se me viene cómo es interesante cómo todas las instituciones sociales de alguna manera están articuladas sistémicamente para ejercer estos procesos de control yo he mencionado la escuela verdad pero cuando hablamos de escuela y ciudadanía también hablamos del Estado y cómo el Estado podría ser un subsistema político verdad la escuela un subsistema pedagógico o educativo cómo el Estado también está articulado bajo la misma lógica verdad otro ejemplo que sería muy válido es la Iglesia cómo la Iglesia también está construida bajo ese enfoque sistémico de control al hablar de Iglesia pues pienso en Iglesia Católica que es la religión que profeso y cómo la Iglesia ha tenido que ir trasladando su institucionalidad de un Dios pecador que castiga y que ciñe y que te controla a un Dios de amor que te ama que te respeta que te valora y digamos hay un subsistema también ahí dentro de las instituciones eclesiales que aplican procesos de control incluso hasta diría las ciencias verdad las ciencias están construidas de tal forma que son pequeños subsistemas que desarrollan procesos de control desde sus diferentes disciplinas y es por eso que ahora hacemos tanto énfasis al tema de la interdisciplinariedad verdad se me viene en mente ahorita Edgar Morin verdad quien propone el pensamiento complejo y pensar cómo lo interdisciplinar lo que busca es abrir ese sistema de control de las ciencias que tienen un lenguaje propio un episteme propio y que fracturan al ser humano en pequeños pedazos serían sistemas de control también solo que desde las ciencias entonces yo si diría usted me pedía para el concepto de educación y la vinculación con Guatemala para no ir a educación en general me diría me ciño estrictamente a la convivencia escolar yo diría que el problema radica también en que la convivencia escolar como un subsistema del sistema podríamos pensar en Guatemala está construido desde el ministerio de educación la convivencia escolar la creó el ministro de educación del 2010 con su equipo de ministros con su equipo de asesores crea un normativo de convivencia para todos las instituciones públicas guatemaltecas ese normativo de convivencia para nada podemos decir que es un normativo de convivencia que ahí ha pasado por la comprensión de las particularidades de los sujetos de la cultura de las edades nosotros que tenemos tantos pueblos mayas para nada contempla la interculturalidad lo más que llega es que a los pueblos originarios se les permite el uso del traje originario o el uniforme escolar pero por ahí nada más es decir cuando yo estoy en un país donde concebir a los pueblos originarios es concebir diferentes culturas y diferentes realidades diferentes clases sociales diferentes regiones ¿verdad? y el normativo de convivencia que hace el ministerio de educación es un normativo que rige a todos por igual bajo el mismo sistema entonces yo diría que el subsistema hablando como de la convivencia escolar está mal enfocado y mal concebido en los antecedentes yo cito el estudio de Inés Dussel una argentina que explica cómo después de la argentina post crisis se logra construir normativos de convivencia que surgen de la propia escuela y de la propia comunidad educativa y ahí sí vuelvo a apelar a la atinada percepción y salvedad que me ha hecho la doctora Gilda ¿verdad? porque en esos normativos de convivencia también hay que incluir a los padres de familia ¿verdad? entonces por ahí yo diría hay un subsistema de convivencia escolar que viene la autoridad y ahí les va y lo tienen que cumplir y los docentes se cumplen en garantes en una especie como policiaca en garantes de que eso se cumpla y el director se cumple en una especie de juez que a la hora que hay dificultad para interpretar él es el juez que tiene la capacidad y la sabiduría para poder comprender y conforme al tema de los límites ¿verdad? que era otro aspecto que usted ¿cómo le hacemos con los límites? yo le respondería desde dos perspectivas la primera creo que está claro en el tema teórico pero también los chicos en la investigación lo denotan que no existe libertad sin responsabilidad y cuando yo estoy abogando por el ejercicio de la libertad y cuando yo enseño a un estudiante en el ejercicio de la libertad tengo que enseñarle lo que implica la responsabilidad la libertad no es libertinaje la libertad sin responsabilidad no existe y si yo no soy responsable tampoco puedo ser libre es una relación entre una y otra si yo soy un verdadero irresponsable no puedo hacer uso de mi libertad porque me dejo llevar por el control de mis placeres porque me dejo llevar por mis impulsos porque me dejo llevar por mis pares pero yo diría libertad no existe sin responsabilidad ¿verdad? sería el primer aspecto y entonces creo que el tema clave en educación tendría que ser formar la voluntad o lo que en este estudio se ha presentado como la autonomía moral si yo no formo la autonomía moral no formo ni el ejercicio de la libertad ni tampoco formo el ejercicio de la responsabilidad desde cosas tan sencillas como la selección de un color maestra ¿de qué color pinto esta montaña? ah pues pinte la café ¿verdad? y ahí unimos con el tema conducto píntelo como usted quiera usted ¿cómo se imagina? ¿cómo cree que puede ser una montaña? mire es que yo la quisiera pintar verde porque las montañas donde yo vivo si son verdes las montañas de la ciudad esas si son cafés porque están deforestadas ¿cuánto habría ahí de aprendizaje en el ejercicio de la libertad y cuando ella pase al aula a exponer frente a sus compañeros ay miren ella pintó la montaña verde y aquí todos vemos en la ciudad que las montañas son cafés si yo me hago responsable de haberla pintado verde por tal situación pero eso solo se adquiere en el día a día en el aula cuando se enseña el ejercicio de la voluntad y cuando se adquiere la autonomía moral entonces pensémoslo a un nivel más alto con estudiantes mayores mira tú no presentas una tarea y pierdes puntos es el modelo conductista ¿no? no presentas la tarea pierdes puntos los alumnos reportan en las historias de vida que ya no hay tantos castigos físicos como existían antes que les pegaban aunque hay algunos que sí registran que les han pegado que le pusieron a cargar un escritorio que los dejan de pie frente a la pizarra antes dibujaban orejas de burro quizá hay menos castigos de eso dicen los estudiantes en las historias de vida pero hay una frasecita que dice Gunther un estudiante de los entrevistados dice el problema es que los maestros tienen nuestros puntos entonces es el mismo modelo conductista usted no me puso atención en la clase le bajo 5 puntos ¿qué relación hay entre los 5 puntos y un proceso de evaluación? entonces cuando yo formo en la libertad y en la responsabilidad es decir mira yo te he dejado una investigación porque considero que el tiempo que ocupamos en clase no alcanza para ver ese tema y si tú te quieres preparar para la vida te quieres formar quieres tener más conocimiento tienes que hacer la investigación no sé pasa yo que soy profesor universitario pasa cuando uno deja un trabajo y a veces le preguntan ¿pero vale puntos? y entonces uno dice pues no vale puntos pero les va a servir ¿verdad? o van a aprender o hay una riqueza ¿qué es ese condicionamiento que hay ahí? no hay ejercicio de la libertad ni hay responsabilidad hay un modelo automatizado yo diría que cuando formamos en la voluntad o en la autonomía moral que es toda esta parte que expliqué en el marco teórico es cuando efectivamente podemos educar en la libertad de lo contrario si sería un libertinaje una voluntad despótica ¿verdad? no sé si con eso respondo su inquietud bueno muchas gracias primero felicitarlo Juan Pablo por haber concluido en un tiempo en realidad récord su investigación doctoral y también por plantearse el reto de trabajar en una temática que es compleja ¿verdad? porque al abordar estos temas hay múltiples factores elementos de relaciones del ser humano que todas influyen en lo que hacemos y lo que pensamos y lo que decimos yo tengo una pregunta porque retomo la intervención de doña Hilda en términos de resultados ¿verdad? en términos de resultados del estudio sabemos que la mayoría de las investigaciones que abordan el ejercicio docente señalan que el docente por más que estudie o que en educación ¿verdad? que se forme la mayoría de las veces lo que hace es replicar la forma en que aprendió ¿verdad? en cómo aprendió en la escuela y cómo fue enseñado ¿verdad? no como se formó entonces pensando en que pudiéramos construir que cada docente pudiera construir un modelo pedagógico su modelo pedagógico y que abone a formar ese ejercicio de la libertad por parte del estudiantado ¿qué le recomendaría a partir de los resultados que usted obtuvo en la investigación? ¿qué sugiere usted como ubicándose como un formador de formadores? bien como es la última ya me hagan lo cansado no pensando como formador de formadores yo primero pensaría y que es una recomendación que dejo a los centros de formación de profesores el primer aspecto que usted señala es uno tiende a replicar lo que ha aprendido tanto como maestro como papá como es que los pensum de estudios de los procesos de formación de maestros no abordan esos temas y creo que eso es un tema que debiese ser abordado con los maestros guardé algunos registros de cuando les preguntaban la observación etnográfica si habían sido formados para disciplina escolar y normas de convivencia y dicen que no nunca abordaron temáticas como tales de alguna manera no hay eso yo lo que entonces primero una primera apuesta sería por los centros de formación habría que cambiar hasta la metodología en la que se forma a los a los formadores es que por ahí tendríamos que iniciar un proceso una revisión del pensum del currículum las metodologías que es tema recurrente que hemos sonado primero segundo yo creo que lo que deberíamos de construir y el consejo que incluso le daría a ellos y a los mismos directores es crear un comité de normas de convivencia a la fecha existe en estas instituciones por el mismo acuerdo gubernativo existe un comité de disciplina pero el comité de disciplina está únicamente integrado por profesores y por la dirección yo abogaría y y hasta me atrevería a iniciar un proceso con estos dos establecimientos que de hecho cuando obtuve el proceso de la dirección departamental de Zacatepeque quedó el compromiso de poder compartir después la investigación porque yo me animaría como plan piloto en estas dos instituciones construir un normativo de normas de convivencia y un comité de normas de convivencia donde participe toda la comunidad educativa docentes directivos padres de familia estudiantes personal de mantenimiento y entonces si empezar a administrar la convivencia escolar desde un ambiente más democrático quizá al inicio costará y cuesta que uno vaya cediendo pero cuando se establecen consensos y como pensando en el tema de límites bueno cuando estemos dialogando desde la racionalidad argumentativa y no el instrumental cuando estemos dialogando y diciendo mire pero yo creería que que por qué no nos dejan usar el patio de esta y esta forma y los profesores pueden ir cediendo y los niños van diciendo pero el profesor mira hasta aquí ya no se podría pero por qué no y hasta aquí sí yo diría eso sería sería el ideal construir esos comités de normas de convivencia y que hagan sus propias normativas el segundo elemento que yo sugeriría es crear dentro de los ambientes escolares un buzón una forma un proceso de registro de control de de las transgresiones a la dignidad de las personas que pudiera existir una forma en la cual yo pueda retroalimentar quizá al inicio de forma anónima ante la dirección o ante mi maestro orientador o encargado de área sobre sobre las temáticas que involucran y las problemáticas que surgen y el tercer elemento que que no va tanto como sugerencia pero sí hacia los docentes pero sí al ministerio de educación y un poco también en defensa de los maestros es que en las dos instituciones que que realicé el estudio no no cuentan con orientador escolar en ninguna de las dos instituciones y los maestros desempeñan múltiples roles un maestro por poner un ejemplo es maestro de matemática en primero segundo y tercero básico y maestro de estudios sociales en primero segundo y tercero básico es encargado del comité de disciplina y es el encargado de deportes y además es el orientador de segundo básico sección A entonces cuando hay un problema de disciplina porque de hecho el maestro que hizo un caso real cuando hay un problema de disciplina y llegan papás él abandona el aula porque tiene que atender a los papás junto con el director deja trabajo ahí todo pero dependiendo del problema pues él se ausenta mire que el ministerio de educación dice que va a haber una capacitación de maestros en matemáticas él tiene que abandonar el centro educativo e ir a la capacitación de matemáticas y el centro educativo tampoco tiene maestro auxiliar además de no tener orientador escolar ahí la recomendación diría yo cuando hago múltiples funciones quizá la única forma en la que creo al modelo que he aprendido es manteniendoles miedo miren yo voy a ir a atender a los papás pero cuidadito me hacen relajo entonces digamos esa cultura creo que de alguna manera más esa recomendación diría al ministerio de educación y al estado como tal si queremos un modelo de ciudadanía diferente la inversión que tenemos que hacer en educación la inversión que tenemos que hacer en el magisterio debiese ser muy diferente a la que estamos haciendo bajo esas múltiples funciones entonces recapitulando es una recomendación a los centros de formación la creación de los comités de normas de convivencia y las recomendaciones necesarias para el ministerio de educación que no sé si las escucharán muchas gracias Juan Pablo le pido que entonces abandone la sala para hacer la deliberación con el tribunal y abandone con el arelito aquí pegado con el arelito pegado aquí ahí hay como una de aulas que la vea también gracias chau gracias gracias Gracias.